amigos y amigas muy buenas tardes si ya son tardes como están espero y todos estén con salud aunque aquí como oyen todavía hay 12 citas por aquí por allá ya se está muriendo del agua por favor ocupa agua pero no tenemos agua así que ni modo se va con salivita ahorita salimos a dar la vuelta un ratito porque como les digo este también todavía no ha dejado mi esposo de trabajar muchas horas sabe qué estará pasando siento como que este año ha traído mucho trabajo pero es nuestro día único día libre que vamos a poder salir así que nos vinimos todos juntitos a dar la vuelta un ratito mira ahí está mi ave diles hola amor hola cómo están saludos a los de hola hola así que ahorita vamos a andamos buscando unas cositas vamos a ir a buscar a las tiendas bueno mi esposo anda queriendo comprarse una pistolita así que eso vamos a ir a creo que hoy la tiene que recoger y pues ya de ahí a dar la vuelta a ver qué más hacemos pero lo sea lo que sea que vayamos a ir a hacer es a disfrutarlo como familia todos juntitos todos felices y que de eso se trata la vida verdad de disfrutar a los hijos por mientras de que los tiene uno todavía en casa y de pasar un ratito así juntos que salemos a son los mejores momentos que puede pasar una bueno para mí para mí como mamá siento que son los mejores momentos cuando andamos todos juntitos así en bolita así que a ustedes también a salirse a disfruten a sus hijos disfruten a sus esposos a los que tengan ahí alrededor de ustedes porque uno nunca sabe ya ven ahorita las cosas que están pasando que se anda queriendo agarrar a eeuu en guerra con no sé quién más así que hay que hay que disfrutar los momentos bonitos que podemos tener entre familia porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar más adelante pues ya se agarró su pistolista yo no sé qué adicción tienen los hombres a las pistolas iba a decir los de texas pero no creo que son todos los hombres porque mis hermanos chai cálmate mis hermanos y todos parece que tienen esa adicción son niños les digo son bien vaguillos no se comportan a su edad pero ya me dijo mi mamá cuando vino que no les diga nada que los deje que anden jugueteando porque mientras se porten como niños dijo está bien porque cuando se le muere uno el niño que lleva dentro se muere uno me dijo mi mamá digo uy ojalá yo hubiera pensado así cuando nosotros estábamos chiquitos nombre hubiéramos hecho un desastre pero mira andamos mirando las como se llaman las botitas que me dio mi la chiclecito quiere una ojalá y que la música a la mejor les voy a tener que adelantar un poquito el vídeo porque la música está muy alta pero mire qué hermosas botitas le encanta a ella en las bolas las botitas mire qué lindas vamos a tener que comprar un par este maniquí qué guapo está cochinote me habló que me metiera disculpen que se haya puesto en esa posición vinimos a ver qué nos encontramos y miren nada más este vestido negro no se aprecia muy bien el color en la cámara pero es negro es de la marca kate spade y este vestido costaba originalmente 89 99 y miren a qué precio bajo 30 99 está hermoso el miren el moñito que tiene atrás está súper precioso este vestidito para una fiesta me encantó está este otro vestido rojo no le puedo mirar la marca por la etiqueta pero de 18 99 bajó a 4 49 está hermosísimo está suavecito sedocito se me figura perfecto para una fiesta para una persona que le gusta enseñar sus brazos muy bonito el moñito que tiene al lado está precioso este vestido y no es nada 4 49 nueve nuevecito ni en la goodwill se pueden encontrar por este precio y nuevo está este otro por 3 99 de 16 99 3 99 no se puede pedir más es marca aa studios y este se me hace perfecto con un saquito para la iglesia no sé para salir es como uno de sus vestidos que le queda uno arribita de la rodilla muy bonito el vestido por 3 99 no es nada absolutamente nada todas ocupamos ese vestido para una fiesta que solamente vamos a usar una vez la verdad no usa el vestido más de una vez cuando es para una fiesta y no hay otro lugar perfecto para ir a comprarlo que en ross porque en tiendas regulares hasta 100 dólares cuestan los vestidos para fiestas miren aquí en ross este por 29 99 precio original ahorita ya está en 13 99 y miren qué belleza de vestido para usarlo nada más una pura vez está perfecto porque ese precio como quien dice es baratísimo casi regalado y perfecto para una vez que lo va a usar uno este color amarillo floreadito por 3 49 de 19 99 ya bajo a 3 49 en esta temporada se encuentran muchos vestidos así rebajados súper baratos aparte de lo que ya de las ventas que ya están llegando de 49 centavos también se encuentran muchos vestidos y súper barato que no le hace que no sea 49 centavos 3 49 no es nada para pagar aquí está este de enfoque studios y este 8 99 de original costaba 18 99 miren también qué bonito si pudieran apreciar el color que es en verdad en la cámara casi no se mira bien el color pero es un color como azul marino con doradito muy precioso este vestido muchas veces yo ahorro mucho dinero comprando lo que es de verano durante el frío y lo que es del frío durante el verano porque tiende a ser mucho más barato como en este vestido de verano que lo están vendiendo ahorita en el tiempo de frío por 1 99 porque simplemente fue un vestido que se quedó aquí del verano y ahorita ya lo marcaron a lo máximo como les digo todo el día puede bajar a 49 centavos y nadie lo compra pero miren qué bonito está hermoso el vestidito floreado ligerito perfecto para el verano por 1 99 no puede decir uno nada 1 99 simplemente para algo así sencillito hermoso está perfecto estos de la marca calvin klein se encuentran todo el tiempo 30 dólares precio original por 13 99 y ahorita que digo 13 99 se me hace caro porque cada rato los miro yo que por 3 dólares 4 dólares se llevan vestidos así perfectos para el trabajo perfectos para salir y quedan bien bonitos al cuerpo son unos vestidos pues súper hermosos y como les digo ahorita el precio que les dije se me hace súper caro porque estos los puede encontrar unos baratísimos aquí encontré otro vestido de exactamente de la misma marca calvin klein por 9 99 costaba originalmente 39 99 pero miren qué belleza qué detalle en este vestido y como les digo 9 99 aún me suena caro porque los he mirado que se van por mucho menos pero miren he escuchado que el venir ahora es como andar en busca de un tesoro y si se me figura así porque tiene que andarle uno buscando es la diversión de andar buscando y encontrar algo como esto estos de enfoque antes nos llegaban más caros ahora 15 99 precio regular pero yo me acuerdo cuando llegaban hasta de 30 dólares por 7 49 ya el precio rebajado miren qué hermoso ese de esos vestidos que queda complementa el cuerpo a la figura del cuerpo muy bonito este vestido a mí me encanta el color rojo así que por eso yo creo que también me gusta mucho más y ya para no estar aquí todo el día porque yo me puedo quedar todo el día mirando vestidos mirando mercancía por 6 49 de enfoques también es un color azul marino con un silver un plateadito hermoso el vestido se me hace tan bonito como para la iglesia porque que le cubre los brazos el velito este que tiene sobre el vestido está precioso y por 6 49 no es absolutamente nada para cerrar la noche unos ricos croissants de cheddar no se se me hace que en español les dicen cuernitos con una mantequillita muy dulcecitas sabrosos y esto es lo que voy a comer yo